Juventud con una misión JUCUM es un reconocido ministerio internacional que siempre ha destacado por capacitar misioneros y enviarlos a distintas partes del mundo. Su manera más particular de evangelizar a los perdidos es a través de la oración y la ayuda social. Y nosotros como base nos enfocamos tanto en diferentes ministerios como Homes of Hope, que es casa de esperanza, construcción de casas o familias de casos recursos, en una comunidad que hemos adoptado llamada Juan Guzmán, y también tenemos el Chocolate del Amor, que es un ministerio que hacemos todos los jueves de 7 de la mañana a 8, donde damos 1.500 panes y 1.500 bases de chocolate totalmente gratis, pero además tenemos adoración pública, estaciones de oración, predicas y demás. Aunque los miembros de JUCUM Santo Domingo República Dominicana aseguran sentirse satisfechos por esta labor que realizan, dicen que Dios los llamó a hacer más y les dio esta estrategia de evangelismo. Con la ayuda de la música y unos buenos pasos de hip hop, rap, pop y otros ritmos, ellos están alcanzando a miles para Cristo. Eva, una de las integrantes del grupo de coreografía de JUCUM, nos contó que fue una respuesta de esta estrategia evangelística. Yo era bailarina, maestra en una escuela de danza, bailé muchísimos años y creía que conocía a Dios, y sin embargo Dios usó jóvenes de JUCUM con los que hoy estoy bailando para predicarme el evangelio y darme a conocer a Jesús, y a través de ello yo conocí a Cristo, vine a Cristo y hoy soy cristiana y estoy sirviendo en la organización. Estos jóvenes de JUCUM no solo están evangelizando en las calles, Dios los está llevando a lugares estratégicos como el Teatro Nacional de República Dominicana, uno de los sitios más emblemáticos del país. Donde Dios nos dio la oportunidad de proclamar ese mensaje, no solamente de salvación, sino un mensaje de confrontación a la sociedad a través de la obra llamada La Causa, la cual básicamente plantea lo que pasaría en nuestra nación dominicana si nosotros nos doblamos ante ideologías extranjeras, si permitimos que simplemente cambien nuestra identidad como dominicanos, pero también nuestro fundamento cristiano. Con sus pasos al buen ritmo dominicano, JUCUM Santo Domingo busca más que divertir a sus espectadores. A veces es muy fácil simplemente yo envolverte en el entretenimiento, en todo lo cool que está pasando en la sociedad, la tecnología y demás, pero al fin y al cabo lo que estás buscando es tratando de llenar el vacío que hay en tu corazón, el cual solamente lo puede llenar Cristo. Y eso fue lo que yo recibí y es lo que nosotros queremos darle a los jóvenes. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.